¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Mieroso! ¡Ah, un río! ¿Viste? ¡Qué bonito! Estas son... ¿Cómo se llama esto, Javi? No más No más The next one is the same age that you are Really? Yeah It's so beautiful Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Allá, tiene uno Oh, my God Oh, my God ¡Ay! Voy a volar Voy a comenzando Este si va a pasar aquí Este si, por el sí Hubiéramos venido un segundo más antes Y se pasa ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué cierto! No, no lo puedo creer Es importante a Paris con ti ¿Cuál es la diferencia? Un edificio de ese es ese Siempre que vivimos aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Easy No, no, no Siempre que... bueno, sí Ese es el edificio que vemos ¿Cuál es la zona de油? Mira ahí Está empezando a nevar Qué lindo Está nevando Estamos en la cianita Y el señor le hablaba en inglés Y le decía que como que mirara A una puerta que estaba ahí Para chequearla quizás por atrás o algo Porque entró con bastón Y la cianita se quedaba viendo Y lo miraba de frente Y el señor le hacía vea la pared Vea la pared Y la cianita le volteaba a ver a él Y no había más que hacer ni nada Y de ahí quizás Está bastante Está bastante Ay mi amor Sí Espérame Quiero ver ¿Por ahí? No, no lo veo ¿Puérame otra vez? No Lo puedo ver No lo puedes ver todavía Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí ya lo puedo ver Sí Sí, yo lo puedo ver Pase Está perfecto para mí Perfecto para mí Ahora sí Ahora sí Vamos a llegar conmigo Ay sí Primero día Lleguemos con bien A nuestro campo Vamos a ir a la pared 也 ship En la pared No Asegó Asegó No Asegó Enlo No 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 hay nada, no hay nada 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 Bueno, encontramos ustedes la noticia del día de hoy, martes abril 2, la día reveto Les comunicamos que aquí en el estado anónimo está está nevando fuertísimo así que por favor, anden con cuidado no manejen precaución manejen con precaución no anden de locos si tienen que irse en 20 de velocidad o 10 de velocidad háganlo, es mejor prevenir que un aumentado así que con ustedes esto fue todo por el día de hoy y bueno como siempre se me olvida despedirme en los videos así que saludos no olviden suscribirse a mi canal comenten, denle like, dislike nos vemos en un próximo video bye